¡Suscríbete al canal! 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 Ha sido el primero, de tipo roca. Puede ser muy interesante, ¿eh? Eh, no, no le hacéis de inter... Uy, uy, uy. Esto es muy, muy, muy bueno. Pero muy bueno. O sea, no sabéis cuánto, de hecho. En la ruta 218 hay un sitio estupendo para pescar que nadie conoce. En la ruta 218. Ok. ¿Y aquí? Vale, esta es la ruta 218. Ok. ¡Vamos a pescar! ¡Qué cona! O sea, es que vamos, vamos. O sea... Ahí está. Diario Calla Vieja. Vamos a usarla. Un Magikar me da igual, ¿eh? Bueno, un Magikar no. ¿Pescan o no pescan? Hoy no pican. No me toques el pene. ¡Quiero que piquen hoy! ¡Vamos! ¡Folana, hay que pescar! ¿No pesca? ¿Cómo que no pesca? No me toques el pene. ¡Folana, no me toques lo que viene es no el pene, please! ¿Cómo que hoy no pican? ¡Oh! Un objeto. ¿Qué es? ¡Precisión X! ¿Qué va? ¿Para qué quiero yo? ¡Precisión X! Para nada. ¡Eh! Por favor. Quiero pescar, ¿no? En serio. Un Pokémon tipo agua para la primera medalla es una cosa muy buena, ¿eh? No pican, tío. En serio. ¿Qué me estás comentando, tío? ¿Qué me estás container? ¡Oh! Ahí está. ¡Perfecto! Pica un Pokémon. Ahí está. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? El Pokémon de la... ¡No! ¡Un Magikar! ¡No! ¡Un Magikar, no! Bueno, a ver. Bueno, a ver. Miradlo... Miradlo por el lado positivo. Vamos a hacer un placaje. Y si no le mato, le voy a capturar. Pero este Magikar, evidentemente, no me sirve para la primera medalla. Porque creo que no aprende ningún ataque tipo agua hasta que es un Gyarados. Y Gyarados es hasta nivel 20. Así que no puedo tenerle, no puedo evolucionarle hasta la segunda medalla. La segunda medalla o algo así por el estilo. Tengo ya hipo. Vamos a meter una Pokéball, pero este Magikarp... ¡Jope! ¡Qué mala suerte, Kona! Este Magikarp hubiese sido muy interesante. Bueno, Magikarp, no. Otro Pokémon tipo agua. Que tuviese algún ataque tipo agua, pero no Magikarp. ¡No! ¡Maldito Magikarp! ¡Me cago en la Kona! En fin, nivel 6. Vamos a ponerle un mote a este queridísimo Magikarp. ¿Magikarp? ¿Magikarp? Vale, vamos a meterle un mote. No es específicamente bueno. Pero bueno. ¿Puedo aprender algún ataque tipo agua antes de nivel 15? ¿Antes de nivel 14? No sé qué coño digo. Es que es muy probablemente que no. Vale, vamos a ver... Se va a llamar... ¡Benjo! ¡Benjo 113! ¡Benjo se va a llamar este queridísimo Magikarp! Pokémon Retarded, pero que luego evoluciona y se hace de todo menos Retarded. Ahí está. ¡Benjo o Benjo! No sé. Vale, vámonos. Porque por aquí tenemos que continuar y haciendo surf y tal, pero... Haciendo surf, así que... Mal. No me gusta el Magikarp, tío. Es que Gyarados es bueno, pero... Tiene bastantes debilidades. El tema de un ataque tipo eléctrico es que le destroza porque es tipo volador agua. Una putada, la verdad. Vamos a curar a ese Magikarp, por si acaso, yo que sé. Y vamos hacia la derecha. Vamos a... A la derecha hay otra ruta. Y arriba, de hecho, hay otra ruta. Pero bueno, la de arriba vamos a dejarlo un Pokémon Paz. Vamos a ir a la ruta de la derecha y allí vamos a capturar otro Pokémon. No voy a utilizar la caña en esa ruta porque seguramente me salga otro Magikarp. Pero vamos a ver si me sale... Yo qué sé. Un Shinks, quizá. No sé si me sale... Es que no sé si hay Shinks ahí a la derecha, pero bueno. No importa. Vámonos hacia la derecha. Bueno, para la gente que no lo haya visto, el mapa. Aquí está. Para la gente que no vio el episodio de ayer, vedlo por Dios. Aquí está el mapa. Y vamos a ir hacia la derecha, hacia Ciudad Pirita. Ahí está. Tenemos que pasar la ruta 213, que es una ruta diferente. Y hacia Pirita. Que es bastante grande, de hecho, ¿eh? Bastante, bastante grande. Vale, vamos para allá. Sin más dilación. Vamos para allá, Folanita. Ahí está. Tiene que hacer un frío, pero lleva falda. No importa. ¡Oh! ¡No! ¡Mierda! Menos mal que he curado. Menos mal que he curado. ¡Eh, Folana! Dime que has mejorado un montón. ¿Tengo que luchar contigo, hater? ¿En serio? ¿Yo? ¿Qué cosa pregunto? Pues claro que he mejorado. Venga, voy a demostrártelo. Vale. Hay que pelear con él. Tengo un primero a Joel, así que... Bueno, creo que lo he hecho bien. Creo que lo he hecho bien. Tiene dos Pokémon, dependiendo de lo que tenga. Y del nivel que los tenga. Vale, tiene un Starly al... Siete. Vale, este Starly en teoría no me debería dar ningún problema. A no ser que tenga picotazo o algo así por el estilo. Que en teoría no. Vamos con Placaje. Vale, aquí tomas de la mitad. O la mitad, justamente. Otro Placaje debería matarle. A no ser que me baje el ataque. Vale, pues no le mato otro ataque. Bueno, no importa. No importa, no importa. Vamos con Placaje otra vez. Buah, dos gruñidos. Me cago en la cona. Estos dos gruñidos son... Es malo. Es malo de cara al Chimchar, eh. Es bastante malo de cara al Chimchar. Uf. Como haga ya un tercer gruñido, me va a obligar a cambiar. Vale, utilizo ataque rápido. Vale. Vamos con Placaje. Ahí está. Vale. La cuestión es la siguiente. Tengo una poción, eh. Podría o continuar con Joel. Y no suba el 12. Maldita sea. Podría o continuar con Joel. Con tres... No, con dos gruñidos que tiene. Por lo tanto, le va a quitar bastante poco el Placaje de ese Chimchar. O podría cambiar a Benjo y después volver a cambiar a Joel. Que yo creo que es lo que voy a hacer. A ver. Espero no equivocarme. Espero que no tenga ni Ascuas ni nada. En teoría no me debería hacer Ascuas. Por eso de que es un poco de tipo agua. Así que Ascuas le debería quitar bastante poco. Si es que Chimchar tiene Ascuas. Que esa es otra, eh. Vale. Cambiamos a Joel otra vez. Y a ver el ataque que me puede hacer este Chimchar. ¿Qué tiene el Chimchar? Aún así tengo una poción. O sea... Quiero decir, malicioso. Vale. Malicioso me baja la defensa. Así que... Vale. Es lo mejor que voy a haber hecho yo creo. Vamos con placaje. Otro malicioso. Bueno, espérate. Espérate, espérate. Que puede que ese malicioso me haga pupa, eh. Puede que ese malicioso me haga pupa. Vamos con placaje. Uf. Me quita bastante poco, eh. Otro malicioso. En serio, Chimchar. Te estás canteando, eh. Te estás canteando, Chimchar. Vamos con otro placaje. No me falles, eh. No me falles, Joel. No me falles, please. Vale. Vamos. Otro placaje. ¿Qué tienes? Arañazo. Ahora lo que le quita. Vale. No le quita mucho. Me ha quitado a macho dos maliciosos. Así que... Vale, en teoría otro y ya está. Otro placaje. Y este Chimchar debería de morir. Muérete, Chimchar. Muérete, arde en el infierno. Efectivamente, ahí está. Bien, 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 bien. Golpe crítico encima. Me saca el crítico cuando no lo necesito. De verdad, Joel. De verdad, de la buena. En serio. ¡Oh! Y encima no subes al 12. En serio, Joel. No me lo puedo creer. ¿No subes al 12? Qué decepción absoluta, Joel. Vale. ¿Cómo que he perdido? ¿Cómo es posible? Pues, ¿sabes qué te digo? Que esta es la última vez que pierdo. Porque yo voy a ser el entrenador más duro del mundo. ¡Ya verás! Y tengo que empezar por ir al Gine de Suecia Pirita. Vale, me dice que vaya al Gine de Suecia Pirita, básicamente. Venga, hasta luego, hater. Vale. Pues... ¿Esta de aquí quiere pelear? No pe... Deberías situar a tu Pokémon favorito. Vale, esto ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. ¿Esto qué es? Vale. Vamos a capturar el Pokémon. Venga, va. Que quiero otro Pokémon, ¿eh? Vámonos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Un...? ¡Oh! Esto... Esto... Sí que no me lo esperaba, ¿eh? Esto no me lo esperaba para nada. No pude hacerlo en ningún ataque porque utilizar teletransporte. Vamos a meterle una Pokéball. No sé cuánto porcentaje hay de captura. Pero hay que hacerlo. Por Dios, Abra. Captúrate que este Abra no se me viene bien. Pero... Uf. Vamos. Abra. Uno. Dos. Tres. ¡Sí! Capturado. No sé cómo tomarme esto, sinceramente. No sé cómo tomarme esta captura de Abra. Porque creo que hasta nivel 16 que evolucionan a Cadabra no aprende ningún ataque tipo psíquico fuerte. Así que este Abra tampoco me sirve para la primera medalla, pero son Pokémon interesantes. O sea, este Abra sí interesante. Hay que decirlo todo. Este Abra es un Pokémon interesante. Inclusive más que Shinx. Este Abra, Cadabra... Y a la Cazama, evidentemente, cuando le intercambie o haga el truco este de él. De... Bueno, como es un... Como es un Nudlock podría... Como es un emulador podría evolucionarla y tal. Vale, pues se va a llevar el nombre de... Eh... Heyman. Paul Heyman Guy. Heyman se va a llamar este queridísimo Abra. Heyman. Bueno, tengo Pokémons a... A gran escala, por así decirlo. O sea, que... Que ahora mismo no vale mucho como es... Evidentemente Abra que tiene teletransporte y ya está, creo. Teletransporte y ya está. Y luego tiene Avenho. Quiero decir... Son Pokémons que ahora no me sirven, pero... En el mid-game son muy interesantes. Por ejemplo, ya 2 a nivel 20 es una máquina de matar. Y Cadabra a nivel 16 es una máquina de matar especial. Además, o sea, es que no está nada más... Nada, pero que nada mal. Vale. Voy a ver qué otros Pokémon me salen. Y vamos a evolucionar. A evolucionar. No. A subir de nivel a... A Joel, que está a puntito. Y así, de cara al siguiente combate... Mi Joel puede continuar. Vale, vamos a pelear con este hombre. A ver, ¿qué me tienes? Ahora hay un objeto a la derecha, eh. Si lo veis aquí, hay un objeto. Así que tenemos que ir para allá. Kriketot y Zubat tiene este hombre. Vale, pues... Vamos a levelear a Joel a muerte. No sé si... Empezar a... A farmear a los demás. Pero no sé quién farmear exactamente. Porque ya era dos... O sea, Magikar no le voy a... No le voy a levear hasta... Hasta más adelante. Venganza, po. ¿En serio venganza? Uh, venganza. Esto es un problema, eh. Esto es un problema gordo, eh. Es que no sé si le mato de otro placaje, eh. No sé si le mato de otro placaje. Fíjate lo que te digo. Eh... Refugio. Es que no sé cuántos peces puede tener este Kriketot. Pero le he quitado 13. Uf. Es que no sé si le mato de otro placaje. Fíjate tú. Está acumulando energía. Placaje. Dime que le mato. Por Dios, Joel. Hazle un crítico. Dime que le mato. ¡Sí, le maté! Uf. Me han enterado unos sudores fríos. Me han enterado unos sudores fríos. De estos que dices, me cago en toda la maldita Kona, eh. Vale, Zubat. Seguimos luchando, seguimos luchando. Madre mía, estoy sudando ahora mismo, eh. Estoy sudando como un pene. Uf. Vamos con placaje. Como un pene a 40 grados. Uf. Madre mía. Supersónico. Fallo menos mal. Vale. Vamos con placaje y ya está. Uf. Se venganza. Se venganza la jodida, eh. La verdad es que... No sabía que le he matado a otro placaje, la verdad, eh. Como siempre se queda en la mitad y a veces se queda un PS o algo así por el stream. Imaginaos que se queda un PS y la venganza me destroza. O sea, la venganza me mataba a Joel. Seguro, seguro, eh. Uf. Qué miedo he tenido ahí. He tenido pavor. Pa-vor. Esa es la palabra que he tenido. Vale, vamos a coger este objeto a ver qué es. Una poción, please. Una poción. Una... Pokeball. Pokeball, en serio, de verdad. Me cago en la Kona. Vale. ¿Cómo tengo a Joel? Vamos a curarnos, anda. ¿O no? No. Uh, cuidado con ese. Cuidado con ese que tiene pinta de ser un malvado. Ah, que Kona. Vamos para allá. A ver. Mientras Joel está a nivel... Está a nivel 12. A nivel 12 y medio voy a empezar a levelear a los otros, yo creo. Creo, eh. ¿Qué tienes? Un Shinx. Vale, no hay problema entonces. No hay problema. Shinx a nivel 8. Vamos con Joel. Le matamos. Vamos a curarnos y conseguimos... Y proseguimos en la ruta. Si os parece bien, eh. Si no, pues también. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha utilizado? ¿Ha utilizado algo raro? No me da cuenta, eh. No me da cuenta porque estaba mirando otra... A ver cuántos minutos llevaba, que llevo 15 más o menos. Así que no sé si lo he hecho bien. No sé qué ha hecho. Pero bueno, en fin, ahí está. Vamos a curarnos porque mitad de vida puede venir un poco fuerte y darme tras tras por detrás. Vale, Joel está a puntito de subir a nivel 13. Hay que mantener las distancias ya porque como... Como suba a nivel 15 este Joel, estamos en problemas. Vale, un Starly... Vale, vamos a huir en este caso. De hecho, vamos a poner ya... Es que no sé, eh. Es que creo que Abra no... No prende ningún nivel a... Hasta nivel 14. Hasta nivel 16, quiero decir. Vamos a levelear a Bice. A Bidoff. Yo que sé. Es que... Son Pokémon buenos, pero para la primera medalla no son muy buenos. Así que no sé. Vamos a levelear. A curarnos y leveleamos a Bidoff. Que yo que sé. Me da un poquito más de respeto. Un poquito más de... No sé. No sé. Es que Starly contra el Pokémon tipo roca de la primera medalla son muy malos. O sea, es muy malo y le van a matar a dos lanzarrocas aunque está a nivel 14. Es que eso todo el mundo lo sabe. En cambio Bidoff pues quizá como que no. Pero bueno. En fin. Ahí está. Bueno, cuando quieras. Venga, hasta luego en Femera Joy. Vámonos, señora Folana. Señorita Folana, perdón. A ver. A ver. Si que la clave... La clave... La estrategia clave... O sea, ya hablando en serio. Vamos a ver. Ya hablando en serio. La estrategia clave para Joel en el primer líder del gimnasio es... Tiene un yodo, un onis y un cránidos. Eso ya lo sé. Tiene mucho ataque y mucha defensa física. Por lo tanto, yo creo que si contra ese yodo, contra ese primer yodo, hacemos 3 o 4 refugios... Cualquier placaje que me haga cránidos o golpe cabeza o cualquier cosa que me haga me va a quitar bastante poco porque tengo 4 refugios más la defensa física. Que después, entre absorberes, entre ataques, entre placajes e inclusive retrocesos... Ojo con los retrocesos, ojo con los retrocesos que puede ser tan muy interesante, pues le termine matando, ¿eh? Así que... No sé. Yo creo que esa es la estrategia buena que tengo que hacer. ¿Vale? Vamos a continuar por aquí. ¡Ups! ¿Tú quién eres? ¿Tú qué quieres, eh? Combate conmigo a ver si estoy listo para el gimnasio Pokémon. Vale. A ver, ¿qué me tienes? Tú, señorito de la gorra. A ver. Un Pokémon. Joven Sebastián. A ver, ¿qué tienes? Un Machop. Uh, Machop. Nivel 8. Cuidado, eh. Cuidado este Machop. Hay que cambiar, evidentemente. Vamos a cambiar a... A Joel. Uf, este Machop. Bueno, tengo una poción. Este Machop no me mola un pelo. No me molas nada, señor Machop. ¿Qué te diré? ¿Qué me cuentas? Malicioso. Me baja la defensa. Cuidado, cuidado, cuidado. Vamos con placaje a ver lo que le quita. Tengo mucho ataque físico. Uf, le quita bastante... Bastante más... Bastante menos de lo que pensaba. Otro placaje. Vale. Patada baja. En teoría me voy a quitar poco... Poco, poco. Vale, vamos con placaje y ya está. Vale. Este Machop fácil. Este Machop fácil. A no ser que haga un crítico o algo así extraño. Que en teoría no. Ahí está. Vale. Placaje y este Machop debería de morir. Con gara rápida. Joel no me falles el ataque. Ahí está. Efectivamente. Machop debilitado. Perfecto. Y Joel se va a nivel 13. Creo que está bastante mal leveleado de lo que debería. Sinceramente. ¿Se va a nivel 4 mi Bidoff? Bueno. No está mal. Vale. Joel se va al 13. Y aprende hoja afilada. Uh. Esto ya sé que es más interesante que absorber, sinceramente. Hoja afilada. Que creo que es físico hoja afilada, ¿verdad? Si hoja afilada es físico, me gusta. Me gusta, me gusta. ¿Hoja afilada es físico? No lo sé. ¿Eh? Hoy ya está a mitad de vida, macho. Mi Turwig. Es físico hoja afilada. Uh. Entonces ya sí que... Sí que va a ser bastante más sencillo este primer gimnasio. En teoría. Vale. Hay un objeto ahí. Vamos a ir por aquí. Vale. Otro Pokémon salvaje. Que es un... Shinx. Para variar. Vale. Bicet. ¿Puedes con él? ¿Puedes con él, Bicet? No, ¿verdad? No, ¿verdad? Sí. Ups. No. No me la quiero jugar. No me la quiero jugar para nada. Vamos con... Fernández. Qué pene. Placaje. Ahí está. Que suban ellos. ¿Y tú qué? ¿Quieres pelear? Sí. Quiere pelear. Vale. Vamos a pelear con esta mujer. Y lo vamos a ir dejando por aquí. Espérate a ver si muere algún Pokémon. Cuatro Pokémon. ¿Vale? Bid off al cuatro. Vale. Vamos con Yuel. Yuel. Placaje. Uh. Placaje. Otro placaje. Efectivamente. Vale. Bice suba a nivel cinco. Y a ver me gruñido. Vamos a cambiar de Pokémon a Bice. Ahí está. Cambiamos a Yuel. Otra vez. Vamos a poner rápido esto un poquito. Placaje. Efectivamente. Starly. Vamos con Bice. Vamos con Yuel. Placaje. Vale, vale, vale. Poquita experiencia me dan. Pero bueno. Algo es algo. Vais sumando. De poco a poco. No está mal. Vale. Bice. Cambiamos otra vez a Yuel. Y placaje. Y este habrá debilitado. Perfecto. No está mal. ¿Cuánto llevo? Eh. Eh. ¿Esto de aquí? ¿Ciudad Pirita? ¿Es ciudad o es un túnel? Puerta Pirita. Vale. Ahí podemos capturar otro Pokémon. Así que no está para nada que para nada mal. En fin. Vamos a dejarlo por aquí con 818 pasos. Espero que os haya gustado este episodio. La verdad es que gracias por todo el apoyo que está recibiendo la serie. Sinceramente es enorme. Así que podéis dejar un like, un comentario, todo lo que queráis. Os lo agradecería eternamente. Y nos vemos mañana con más. Venga chicos. Un saludo. Y hasta la próxima. Adiós.